El departamento periodístico de nuestra emisora da paso a los titulares informativos irreverentes en cascada al estilo NBR Radio. La Casa de Chapa, el ícono de la inutilidad. A un mes de su presentación protocolar, el Hospital Modular de San Bernardo sigue desprovisto de atención, equipamiento y tecnología, tal lo prometido por las autoridades nacionales, provinciales y locales. Anunciado primero como un refuerzo sanitario de temporada y luego como un centro de salud integral, durante el verano permaneció absolutamente cerrado y al parecer recién ahora sólo se realizan en el lugar en horarios acotados, simples y sopados que anteriormente se efectuaban de manera itinerante en la ciudad. Y durante gran parte del día sólo se puede observar un patrullero de custodia en sus inmediaciones. Mediaciones Vejador VIP Una participante del encuentro por el Día de la Mujer llevado a cabo en Pinamar, en donde la hija y expareja del renunciante secretario del Consejo Deliberante Costero, Juan Manuel Molina, lo acusaron de maltratos y amenazas de muerte, confirmó entrevistada en FM 103.9 todo lo sucedido y agregó que el relato de la joven fue estremecedor y muy crítico con la justicia. Cecilia Bertolino, integrante de una red regional feminista, además sostuvo que Victoria Molina, cuanto su madre, mostraron valentía en sus declaraciones en que pusieron de relieve los privilegios de los que goza el agresor político oficialista en la justicia por ser abogado y amigo de los jueces. Lo que pasó el 8M en Pinamar es un reflejo de lo que pasa en todo el país y en el mundo. Esto pasa todos los días, no es algo nuevo para nosotras, pero escuchar a una niña, tomar esa valentía de agarrar e ir corriendo hasta el micrófono. Y empezó a relatar que no daba más, que estaba viviendo una situación de violencia por parte de su padre desde hace años. Yo les voy a decir, literalmente, que esta niña de 13 años dijo mi padre es abogado amigo del juez y por eso no logramos nada. Toca con las teclas de mi corazón Distintas actividades artísticas se llevan adelante este jueves en Mar del Plata con motivo de conmemorarse hoy el centenario del nacimiento en la citada ciudad del músico Astor Piazzolla. El homenaje, que se extenderá hasta el próximo abril, contempla además circuitos turísticos y paseos por los lugares que frecuentó el eximio bandoneonista y compositor. Asimismo, se difundirán durante todo el día cortos fílmicos a través de las redes sociales y plataformas digitales sobre la vida y obra del cultor contemporáneo más importante de la música ciudadana. Para interiorizarse con más detalles sobre estas y otras informaciones ingresar a www.ndrradio.com.ar www.ndrradio.com.ar